Mañana, lunes 15, empieza el taller de armonía para guitarristas. Y hoy quiero explicarles más a detalle de qué va a tratar este taller. Este taller de armonía tiene dos partes, la parte práctica y la parte teórica. Los lunes a las 9 de la noche vamos a trabajar la parte práctica y los miércoles a las 9 de la noche vamos a trabajar la parte teórica. En la parte práctica vamos a aprender diferentes disposiciones de acordes o voicings. Básicamente para que puedan tocar todos los acordes por todo el mástil. Vamos a empezar esa parte práctica con las triadas y sus inversiones. Luego vamos a aprender a adornar estas triadas con sus 2 y sus 4 y sus respectivas inversiones. Para que en vez de tocar re mayor de guitarrista de parque puedan tocar re mayor por todo el mástil en un montón de posiciones chéveres. Cosa que cuando lleguen al estudio a grabar y el productor les diga a ver tocar re mayor no toquen este re mayor de guitarrista de parque sino le digan cuál quieres, este, 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 este o este o este con este adorno con sus 2, con sus 4, por acá, por acá, por acá, por acá. O si tienen que tocar en vivo para un nuevo proyecto y ya hay una guitarra, ya hay un guitarrista haciendo los acordes de guitarrista de parque ustedes no van a tocar lo mismo, pues van a querer tocar algo nuevo, algo diferente. Y ya van a tener todas estas triadas, sus 2, sus 4 inversiones para que puedan armar su propio arreglo por donde quieran. Grave, medio, agudo, más agudo. ¿Y por qué es importante tener las triadas por todo el mástil? La idea es poder encontrar nuestro espacio en el arreglo. No chocar con el registro de otros instrumentos. Para empezar, no chocar con la voz. Si la voz está por acá y tú tocas este re mayor, vas a estar compitiendo por ese registro con el cantante. ¿Y qué va a pasar? No se va a escuchar la voz y te van a pedir que te bajes el volumen. Te ha pasado y lo sabes. Pero si el cantante está por acá y tú tocas el mismo re, más arriba o por acá, cada uno va a tener su lugar. Y en general, todo va a sonar mejor. Bueno, eso lo vemos la primera clase. Falta mucho más. Después de las triadas, en la parte práctica de los lunes, vamos a empezar a trabajar las cuatriadas o acordes de séptima. Que en vez de tener 3 notas, tienen 4. Mayor 7, menor 7, semi disminuido, el dominante, todos esos son acordes de séptima. Después de eso, vamos a aprender los acordes derivados. Que son acordes a los que les cambiamos una nota, pero sin que pierdan su función. Por ejemplo, mayor 7 sostenido 5, menor 6, menor mayor, dominante con quinta aumentada, todos esos. Que son diferentes a los acordes con tensiones. Que es el siguiente tema en la parte práctica del taller. Si les ha pasado que han tenido que leer un dominante con bemol 9, o con sostenido 11, o con bemol 13, y se han quedado... Vamos a aprender con una fórmula súper, súper fácil a tocar cualquier acorde con tensiones que nos pongan enfrente. Vamos a aprender cuándo ponerle tensiones a un acorde, cuándo no. Qué tensiones puedo ponerle a un acorde, y qué tensiones no. Después de todo eso, vamos a pasar a los famosos drops. Los acordes drop 2 y drop 3. Que son inversiones de las cuatriadas. Los drop 2 son posiciones más cerradas, más compactas, más apretaditas. Y los drop 3 son acordes más abiertos. Sobre todo abiertos en la zona de los graves, para no sobrecargar la parte grave. Por ejemplo, si vas a tocar en una banda con muchos instrumentos, y la banda tiene bajo, piano, dos teclados, sección de viento, saxo, trompeta, trombón, no vas a tener mucho espacio para poner tu acorde. En ese caso, va a ser mejor que uses los acordes drop 2, porque son más compactos. O por ejemplo, si vas a tocar en un dúo, acompañando a una cantante, tal vez sí sea mejor utilizar los acordes drop 3, que son más abiertos, que van a ocupar más espacio, que van a llenar más. Entonces, toda esa parte práctica, la vamos a hacer los lunes. Paso a paso. Ojo que va a haber tarea, ¿eh? No crean que esto va a ser solo ir a clase y chao. Por un lado, van a tener que practicar de arriba abajo los acordes, como un ejercicio técnico, así como hacen con las escalas y los arpegios. Y por otro lado, para complementar eso, van a tener tareas para poner en práctica esas posiciones que han estado practicando, sobre temas reales de diferentes géneros. Bueno, esa es la parte práctica del curso de los lunes. Los miércoles vamos a hacer la parte teórica. Y la idea no es solo darles toda la teoría de la armonía funcional, cómo funcionan los dominantes secundarios, los subdominantes, los dominantes sustitutos, los disminuidos, todo eso. Sino la idea también es cómo utilizar todas estas nuevas herramientas armónicas. Porque toda esa teoría que vamos a aprender, la vamos a poner en práctica principalmente para tres cosas. Primero, para analizar cualquier progresión armónica que nos pongan enfrente. Hacer un análisis armónico significa saber exactamente qué hace, de dónde viene, qué función tiene cada uno de los acordes en esa progresión. Primero, porque así vamos a saber qué escala le corresponde a cada acorde. Y con eso vamos a poder crear melodías con las notas correctas, estructurar nuestros solos con las notas correctas y muchas otras cosas más. Pero bueno, eso ya lo veremos en clase. Segundo, con todas estas herramientas de armonía funcional, vamos a aprender a rearmonizar. Por ejemplo, si quieres hacer una versión de una canción con tu banda en vivo, pero no quieren tocar la idéntica a la original. Quieren darle un aire diferente, un aire más fresco. Reharmonizando la progresión con estas herramientas que van a aprender en el taller, van a poder llevar ese tema a lugares totalmente nuevos. Hasta van a poder llevar una canción hacia otro estilo, a través de la rearmonización. Y tercero, estas herramientas de armonía funcional las vamos a poner en práctica para componer. Vamos a componer en clase y van a tener tareas de composición. Van a tener una visión mucho más amplia de las posibilidades que hay para componer. Para empezar, para componer hay básicamente dos tipos de acordes. Los acordes que generan tensión y los acordes que dan calma. Los acordes inestables que generan desequilibrio y los acordes que devuelven el equilibrio, los acordes que resuelven. Y en una tonalidad, los acordes estables son pocos. Son unos cuantos, dos, tres. Estos dos, tres acordes son tus únicas herramientas al componer para generar estabilidad. Pero los acordes que pueden generar desequilibrio, tensión, inestabilidad son un montón. Dominantes y subdominantes secundarios, dominantes y subdominantes sustitutos, disminuidos, acordes de intercambio modal. Cada uno de esos tipos de acordes tiene un feeling diferente para generar desequilibrio. Y si dominan esa conversación, esa elasticidad entre la tensión y la calma, si aprenden a manejar ese equilibrio, sus composiciones van a empezar a ser cada vez más sólidas. Hasta les va a servir para producir a los que quieran ser productores. A veces llega al estudio algún cantante, algún artista, que ha compuesto una canción, una progresión, que tiene alguna parte chévere, pero también tiene algunos acordes medio raros. Tienen una parte en la que se cae o se vuelve medio aburrido. Con lo que van a aprender en este taller, van a poder identificar rápidamente qué es lo que está mal en esa progresión que ha traído el cantante. Y van a saber cómo solucionarlo. Y no de una forma, sino de varias. Cosa que le pueden presentar diferentes versiones para que ya elija la que más le gusta. Bueno, pasemos a las preguntas más frecuentes que me han estado haciendo los que me han escrito interesados por llevar este curso. ¿Cuál es la duración del curso? Este curso dura 5 meses. Bueno, no esperaban pues que les enseñe todo esto que les he dicho en un masterclass de 2 horas. Imposible. Son 2 clases por semana, 8 clases al mes. En total son 40 clases. 20 clases prácticas y 20 clases teóricas. ¿Cuánto dura cada clase? En promedio, cada clase dura una hora. Algunas van a durar un poco menos, 50 minutos, porque vamos a ir directo a la vena. Y algunas pueden durar hasta hora y media. En las que por ahí que nos ponemos a rearmonizar o a componer. ¿Cómo sé si tengo el nivel suficiente para tomar este curso? Si puedes hacer acordes con barra como este, ya estás. Saber armonía no va a hacer que mi música suene demasiado académica. Como dice el dicho, para romper las reglas, primero debes conocerlas. Si no sabes las reglas, ¿qué reglas vas a romper pues? ¿Todas las clases van a ser virtuales? Sí, ya tenemos alumnos matriculados en Colombia, México, Honduras, España, Estados Unidos. Sería imposible hacer clases presenciales, así que todas van a ser por Zoom. ¿Es necesario que tenga cámara web y micrófono? No, para nada. Durante la clase puedes hacer todas las preguntas que quieras a través del chat de Zoom. ¿Por dónde enviarás los links para entrar a las clases? Los links para entrar a las clases los enviaré minutos antes de empezar a través del grupo de WhatsApp de los alumnos matriculados. Este grupo de WhatsApp va a estar disponible durante los 5 meses del taller para resolver todas las dudas que vayan apareciendo entre clase y clase. Si algo no les quedó claro, simplemente lo escriben ahí y muchas veces pasa que antes que yo entre a revisar, ya algún otro alumno matriculado los ayudó con la respuesta. ¿Las clases quedarán grabadas? Sí, al terminar cada clase, les voy a mandar por ese mismo grupo de WhatsApp el video de la clase con un PDF complementario, en el que van a encontrar el resumen de la clase y los ejercicios y tareas para la semana. ¿Cuáles son los métodos de pago? Si están en Perú, pueden pagar con Jape o con Plink, con depósito o transferencia. Hasta pueden pagar si quieren con tarjeta de crédito. Y si viven fuera de Perú, pueden pagar con tarjeta de crédito o de débito. Y si tienen PayPal, también pueden pagar con PayPal. ¿Hasta cuándo puedo matricularme? Hasta mañana que empiece el curso, pero ojo que los cupos son limitados. Así que escriban ahora mismo a este WhatsApp para separar su cupo. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden hacerla también a este mismo WhatsApp. Bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Daniel Flores y nos vemos mañana a las 9 de la noche para empezar el 2024 con todo con este taller de armonía para guitarristas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!